8 años atrás, los vampiros y los hombres lobos tuvieron algunas diferencias y se agarraron a las piñas. Después de eso, hicieron una tregua que se mantuvo un tiempo largo. Pero esa tregua se va a terminar por culpa de una damita con una cara muy rara. Por eso hoy, entre los resumas y no más, la saga de Crepúsculo. Esta es la historia de Bella, una piba común, corriente y muy blanca que se va a vivir con su padre a un pequeño pueblito perdido por ahí. Ella intenta vivir una vida normal, pero el primer día se enamora de Eduardo, el tipo más blanco y más raro de la escuela. La cagada es que Eduardo es un tipo muy raro y siempre está poniendo esas caras raras Y siempre la mira raro Y siempre se va raro Que tipo raro Las aventuras de Bella se podían haber terminado rapidísimo porque en la segunda semana de clases uno de los amigos pierde el control del auto y casi la mata. Pero con suerte, Eduardo es más raro de lo que pensaba porque la salva pelando sus poderes de la super velocidad y la super fuerza y después pela los poderes de leer la mente y de brillar a la luz del sol. Y ahí la pibita piensa. Pasándome en los acontecimientos de las últimas semanas, llego a la conclusión de que este sujeto no es normal. Ya fue, se lo digo. Pero a pesar de eso, ellos se enamoran y comienzan la relación más adolescente que un vampiro y una no vampiro pueden tener. Así Bella conoce a la familia de Eduardo que son otros vampiros con poderes, como super fuerza o poder de ver el futuro. Pero nunca los van a usar para hacer interesantes los personajes, porque encima son vampiros que no comen gente porque son buenos y amables y yankee y políticamente correctos. Pero... Pero hay otros vampiros que si son malos y si matan gente. Y son ellos, los... no se, los vampiros malos, su agrupación no tiene nombre. La cosa se pone medio peluda entre ambos bandos y parece que se van a pelear. Pero no pelean, tenían dos opciones, pelear y no pelear. ¿Cuál es la menos interesante? preguntó uno. No pelear, dijo. Bueno, entonces nos peleemos. Y se van. La cuestión es que el rubio ese que se pasa toda la película poniendo cara de imbécil... Se obsesiona con matar a Bella y la lleva a un lugar y la está por matar. Pero cae Eduardo al grito de... Somos vampiros con poderes, dejemos de boludear y peleemos. Y así, pelean. Pero de todas formas, no puede evitar que el rubio la muerda a Bella. Y el rubio no puede evitar que lo maten. Y Eduardo no puede evitar que Bella se convierta en vampiro. No, mentira, sí puede. Porque como si el veneno vampiro fuese lo mismo que el veneno de una víbora, se lo succiona. Bella termina sana y salva y ellos viven felices para siempre. Bah, para siempre no. No, porque la cosa sigue en Crepúsculo II, la nueva luna. Bella y Eduardo empiezan una relación y son re felices. Hasta que Eduardo dice, no quiero ser más feliz. Me voy y no nos vamos a ver hasta el final de la película. Y se va. Y Bella se queda re triste. Triste y sola. Y ahora te vas. Sabiendo que no pude lograr. En tu alma motivar. El amor que yo por ti sentía. Pero después empieza a pegar onda con este muchacho que se llama Jacobo. Y pasa más o menos lo mismo que en otra película. Bella empieza a notar que el tipo es medio raro. Que tiene mucha fuerza. Que se enoja rápido. Que tiene mucha agilidad. Que tiene el pelo muy lacio y muy largo. Y siempre busca una excusa para sacarse la remera. Y ahí la piba piensa. Basándome en los acontecimientos de las últimas semanas. Llego a la conclusión de que este sujeto tampoco es normal. Ya fue. Se lo digo. Y si. Es un hombre lobo. Y sus hermanos también son hombres lobos. Cuestión que en un momento caen los malos de la uno pero no hay pelas interesantes. Después Bella se va a Italia a buscar a Eduardo que está como en un ritual medio raro liderado por los vampiros más raros que vi en mi vida y eso que vi Drácula de Carline. Básicamente esto se termina en la nada. Y todo lo de los hombres lobos también queda en la nada. Esta película lo único que aportó fue que Bella quiere que Eduardo la convierta en un vampiro. Pero él tiene una condición. Pero la respuesta la vamos a ver recién en Crepúsculo 3. Eclipse. Acá la cosa se complica zarpado porque Jacobo le dice a Bella que la ama. Entonces ella queda en un triángulo amoroso con los dos peores hombres del pueblo. Eduardo que es un posesivo que la domina. Y Jacobo que no entiende que no es no. No me siento de esa manera para ti. No lo compro. ¿Qué no lo compro? Esa es la forma que me siento. Tú te sientes algo de otra para mí. Solo no lo admitas. Pero estos vínculos machistas son problemas menores cuando te enterás que un ejército de vampiros se está preparando para matarte. Claro, la colorada sigue re caliente porque mataron al rubio en la uno. Entonces se arma de un grupete de vampiritos para ir a vengarse. Entonces vampiros buenos y hombres lobos buenos unen sus fuerzas para proteger a Bella de los vampiros malos. Y así todos protagonizan la primera pelea medianamente interesante. Sin muchas dificultades la rotan a todos y ganan los buenos. Así pasamos directamente a Crepúsculo 4 parte 1. Amanecer. Bella finalmente aceptó casarse con Eduardo. Y ya está. Todo el temita del casorio le llega como media hora de película. Y después esta media hora más con la luna de miel donde vamos a ver a Eduardo y a Bella garchando, jugando al ajedrez. Garchando de nuevo, jugando otro partido de ajedrez, garchando una vez más y jugando al ajedrez de nuevo. Finalmente a la hora de película arranca la cosa porque Bella queda embarazada. Y eso sería una hermosa noticia de no ser porque el pibito le está absorbiendo la energía a la madre y la está matando. Por otro lado, los lobos que pueden hablar supongo que a través del pensamiento tienen una más que reveladora charla. Pero Jacobo no la quiere matar porque la ama, entonces abandona la manana para ir a protegerla. Mientras tanto, en la casa de los vampiros, Bella está dando luz. Finalmente, el pibito, que en realidad es una pibita, nace. La cagada es que Bella muere. Ah, mentira. Queda una película más. Para salvarla, Eduardo le inyecta veneno vampiro y finalmente Bella se convierte en una vampira. Así empieza la parte O, con Bella siendo una vampira y disfrutando de sus habilidades. También pasa tiempo disfrutando de su bebé computarizado que crece más rápido de lo normal. Y eso no le resulta nada sospechoso al abuelo. ¿Y te acordás que los lobos se habían organizado para matar a la pibita? Bueno, olvídate, porque eso queda en la nada. Los malos de esta película vuelven a hacerlo desde la cúpula de vampiros que también quieren matar a la pibita porque es una niña inmortal. Claro, eso no te lo conté. Bah, en realidad no te lo conté porque la película no te lo cuenta hasta que es necesario. Desde hace siglos y siglos existen los niños inmortales que son re poderosos y matan a los que se les cruce. Entonces la cúpula los tiene que matar. Por eso tienen que matar a la pibita de Bella y Eduardo. Cuestión que los vampiros buenos reúnen a otros vampiros buenos de diferentes partes del mundo. Estas vampiras morochas, estas vampiras rubias, estos vampiros rusos, este vampiro Mr. Robot, estos vampiros carlindos, este vampiro viejo, esta vampiro mexicana y este vampiro Gerardo Romano. Y se vuelven a aliar con los lobos con quienes estaban peleados la película pasada, pero ahora está todo bien. En fin, caen los vampiros malos y están por tener la super batalla final ultra violenta. Pero antes van a hablar un rato largo porque los papis le quieren explicar que la borrega en realidad no es de esa raza de bebés inmortal. Pero el peli largo no les cree y quiere tener la batalla final ultra violenta. Pero antes, la chica que predice el futuro le quiere mostrar al líder de la cúpula de vampiros malos cómo va a terminar la pelea. Pero porque le calza una patada y así empieza la super batalla final ultra violenta. En la pelea mueren un montón de personajes importantes, pero por suerte también muere el villano. Aunque... ¿Qué es lo que pasa acá? Ahora lo sabes. No es tu futuro. Era todo una mentira. Todo lo que vimos fue una premonición de la piba. No peleó nadie. No murió nadie. Una puta mentira, váyanse. Todos a cagar, crepúsculos. Ay, cómo fueron tan idiotas, son tan idiotas. Al final la cúpula se va sin chistar y acá no pasó nada. Esta hermosísima y lenta saga termina con todos re felices con la que ve el futuro viendo que en unos años Eduardo y Vela van a seguir juntos y Jacobo... Jacobo se pone de novio con la pibita, o sea, con la hija de la mina que amaba. Ah, claro, si no podés enamorar a la madre, qué mejor que enamorar a la hija, ¿no? Bueno, en realidad la cosa termina con Mela mostrándole a Eduardo su poder de crear montajes emotivos y proyectarlos en la cabeza. Quiero enseñarte algo. ¿Qué? Esto fue la saga de crepúsculo resumida, así nomás. No te vas a dejar acá sin pegarle un me gusta, ni una suscribida, ni una retuiteada, ni una feibbookeada. Y subí a Instagram una foto tuya mirando el resumen con cara de Eduardo, o con cara de Vela. Hasta la semana que viene, o la otra. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches. No lo toques. No amenazas a mí, que destruí ejércitos cuando tu bisabuelo no había nacido. Déjala. Abajo esa cruz, o destruyo su huella.